¿Tambalean las reformas? Iván Name, un crítico del gobierno Petro, presidiera el Senado. Si bien el gobierno logró poner a uno de los suyos para dirigir la Cámara, Andrés Calle, al Senado llegó Iván Name, una mala sorpresa para el Ejecutivo. Un verdadero batacazo que dejó pálido a más de uno y desató preocupación en la Casa de Nariño, se vivió este jueves en el Congreso durante la elección de las nuevas mesas directivas. Nada menos que las encargadas de derrutar y garantizar el trámite de proyectos, entre ellos las ambiciosas reformas del gobierno de Gustavo Petro. El balance para el Ejecutivo fue agredulce. Si bien en Cámara lograron poner a uno de los suyos, el ahora presidente Andrés Calle, el Partido Liberal, en Senado, el revés fue mayúsculo, pues fue elegido el senador Iván Name, un político tradicional que, aunque milita en la Alianza Verde, partido declarado en gobierno, no se ha guardado nada a la hora de criticar y formular reparos al gobierno Petro. De los 106 senadores, 50 votaron por Lozano y 54 por Name, lo que demuestra además lo apretado de la puja. Para mencionar lo que ocurrió ayer, es necesario entender las dinámicas del Congreso. Cada cuatro años, al inicio del mandato, los partidos tienen las mayores votaciones. Acuerdan que colectividades ocuparán las presidencias de ambas cámaras para cada legislatura. Es una tradición para evitar conflictos y diferencias. El primer año le correspondió al Pacto Histórico y ahora turno era para la Alianza Verde. El compromiso casi sagrado es que los demás partidos hallaran a la candidatura que postule cada movimiento. Es por ello que, en el caso del Senado, previo a la votación y a modo recordatorio, con lejos de advertencia, cada uno de los 106 congresistas de esa corporación encontró en su puesto un comunicado de la Alianza Verde, en el que ratifican que su elegida para ocupar esa dignidad era la senadora Angélica Lozano. Sin embargo, dentro de su partido hubo quienes levantaron la mano para poner su nombre a consideración. Los senadores Indias Prilla, cercano al petrismo e Iván Nami, quien se terminó autopostulando, pese a que no tenía el apoyo de su bancada. En una enérgica intervención, Nami hizo un llamado a la independencia del Congreso frente al Ejecutivo para que su nombre fuese considerado. Ante la falta de decisión, la pelota y, ¿por qué no?, la papaya, quedó en manos de la oposición e independientes, que terminaron decidiendo cuál de los tres les convenía más para sus intereses. En efecto, los votos para elegir a Iván Nami se consiguieron uno a uno con las gestiones de los congresistas de cambio radical y el Centro Democrático. Ellos fueron los que estuvieron en las reuniones conversando con las fuerzas políticas para pedir que lo apoyaran como la alternativa más institucionalista de las tres precandidaturas verdes. Las charlas se dieron hasta el último momento de la votación. Justo mientras el expresidente del Senado, Alexander López Maya, llamaba a lista para la plenaria, los congresistas conversaban entre ellos. El presidente del Partido Conservador de Frensefea estuvo hablando con la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y otros de la bancada en sus colules del Congreso. Lo mismo pasó con el senador del cambio radical, Carlos Fernando Botoa, quien estuvo junto a Nami durante toda la votación. De nada sirvió el recordatorio de Los Verdes para que se cumplieran los acuerdos y se escogiera a Lozano. De hecho, la propia senadora, como constató el colombiano, pasó por cada condón de su bancada entregándoles un papel rectangular en el que estaba escrito su voto a favor de ella. Muy elegante y sonriente acompañada de su pareja, la alcaldesa Claudia López, quien se vio en los pasillos del Congreso, Lozano se mostraba confiada del cumplimiento de los acuerdos. Incluso, el camino se creía despejado cuando Vinti Asperilla aceptó su derrota, aunque reprochaba al gobierno por hacerle campaña a Lozano, pese a que ella nunca apoyó a Petro para conquistar la presidencia. Incluso, llamó a sus colegas desleales y los acusó de pasar por encima de los que lucharon por el cambio que representa el gobierno. Aceptó la derrota, me retiro. También polémica el Cámara. Una situación similar a la que se presentó en el Senado se hizo visible en la Cámara de Representantes, donde el trueno era para el Partido Liberal. Allí erulgía desde hace semanas el representante por Córdoba, Andrés Calla, cercano al petrismo y que movió votos en la costa a favor del hoy presidente. Por ello, contaba con el guiño irrestricto del petrismo para llegar a esa dignidad. Como efecto ocurrió, se hizo a 175 de 188 votos. Sin embargo, previamente le salió competencia. El representante toqueño, Julián Peinado, quien alzó la mano, ratificó su independencia y pidió apoyos. Peso de ello, denunció que su postulación fue bloqueada. A última hora se voltearon los de cambio radical, dijo una fuente al tanto. Hicimos el esfuerzo. Dimos batalla. Buscamos consenso entre las bancadas y a último minuto el gobierno logró su objetivo. Bloquear mi postulación es rompiendo esta votación con los partidos para que el presidente de la Cámara sea de su agrado. Muy peligroso para el país que no se conserve la independencia de las instituciones y el equilibrio en la separación de poderes, alegó. En su intervención al agradecer el cumplimiento de los acuerdos, Calla agradeció al Partido Liberal y le hizo un guiño al gobierno al exaltar al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al propio Petro. Lideramos el proyecto político del presidente con un liberalismo progresista, aseguró. Los ungidos para llevar la batuta. Iván Nami, nuevo presidente del Senado. Si bien es de origen barraquillero, la mayor parte de su vida política lo ha ejercido en Bogotá. Desde 2010 es congresista de la Alianza Verde y en las pasadas elecciones le logró casi 40.000 votos. Para la contienda presidencial apoyó al excandidato y exalcalde de Bucaramanga a Rodolfo Hernández. Andrés Calle, nuevo presidente de la Cámara. Tiene 31 años y es oriunto de Montevideo, Córdoba. Es abogado y politólogo de la Universidad Portificia Bolivariana. Llegó a la Cámara en 2018 tras conseguir más de 57.000 votos. El año pasado repitió Kunul y logró más de 72.260 votos. Es a fin al Petrislo.